hey qué onda querido desarrollador frontend developer bienvenidos a mi canal daniel suárez de la verdad me siento contento de tenerte aquí con ganas de aprender con ganas de avanzar y hoy te traigo un vídeo que va a ser de tu gran ayuda y si tú te has fijado vamos a hablar sobre rem rem sobre la medida rem daniel que es rem yo solo utilizo píxeles si estás utilizando píxeles déjame decirte cambia cambia eso el momento de cambiar 2021 cambiemos qué quiero decirte antes de iniciar este vídeo que estoy preparando un curso de html tienes que estar muy atento al canal porque todo esto que te estoy enseñando en varios vídeos los vamos a ver a profundidad en el curso de html y css prácticos 100% práctico es un vídeo muy pero muy práctico en donde haremos varios proyectos que para vas a poder ir añadiendo a tu portafolio personal y antes de continuar con esta magia quiero decirte que te suscribas dale en la campanita y dale un like regálame un like yo me alimento yo me alimento daniel este canal daniel suárez se alimenta con likes así que no siendo más vamos a ir a nuestro html vamos a creer un párrafo vamos a escribir un párrafo y vamos a poner esto es un párrafo guardamos y aquí está pero qué pasa si yo quiero agrandar lo quiero darle un poquito más pequeño el texto vamos a ir al style y vamos a llamar la etiqueta p en este caso sólo tenemos una por eso lo hago y vamos a decir que el font size va a ser de 50 píxeles y guardo mire cómo se agranda y está bien pero por medidas de accesibilidad web si una persona tiene problemas de visión nosotros ya tenemos que empezar a aprender qué es accesibilidad si no te invito a que mires mi canal hay una charla con una experta en accesibilidad y utilizar medidas absolutas no es buena práctica en este canal se enseñan buenas prácticas utilizar medidas absolutas no es buena práctica así que hay en vez de pie píxeles también es algo llamado rem pero no nos funciona ya les voy a explicar por qué hay algo llamado en y hay algo llamado un porcentaje que también está pero un buen desarrollador un desarrollador frontend developer profesional siempre va a manejar rem pero daniel como hago yo estoy acá poniendo rem pero no me funciona que hago daniel bueno ya vamos a mirar para poder utilizar rem y poderlo manejar de una manera fácil sencilla que podamos tener el control absoluto de en las fuentes fuentes medidas de fuentes manejar rem te voy a dar unos clips el primero cuando vamos a llamar html y le vamos a poner font size 62.5 por ciento esa es una fórmula mágica daniel suárez de te está dando una fórmula mágica para manejar fuentes entonces le pongo font size 62.5 por ciento y en y automáticamente si pongo un red automáticamente desde un red serían 10 píxeles si pongo 1.6 red serían 16 píxeles pero ahorita le puse 50 píxeles en red como sería fácil 5 y 5 equivale a 50 píxeles 52 5.2 rem es 52 píxeles este era el vídeo que te traía para que empieces a manejar buenas prácticas cuéntame si conocías de esto de rem si no y que otro tips quisieras que trajera en el canal pero no me quiero despedir sin antes decirte que por favor con mucho cariño practiques rem y también te suscribas suscríbete al canal y dale en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que desde ahora en adelante nosotros amamos a rem